¡Ah! ¡Una tetera! Obviamente, justo lo que nos faltaba. Venga, pues vamos a agarrarla a ver qué trance. Eso. Llévatela, mija. No hay problema, no hay nadie ahí. ¡Ey, de movilidad! ¡Corre! ¡Corre de ahí! ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad. Continuamos esta historia de Inmost, este jueguito, que está un poquito intenso. No pensé que estuviera tan intenso, pensé que era más así como más dramático la onda, pero pues ya vimos que hay un desmadre. Entonces, nos quedamos justamente en este punto la última vez. Ya me fui a dar una vuelta a ver dónde tengo que ir. La verdad, no encuentro otro lugar. Ya vimos que allá arriba hay algo flotando. No lo alcanzo. Y esta palanquita no sirve, mira. Ahí va. ¡Upp! ¡Upp! No funciona esta madre. Pero ahí sigue esa cosa, muchachos. Tengo un chingo de miedo porque está como con el dedito diciendo ¡Ey! ¡Ey, chau! ¡Me puedo ayudarte! ¡Chao! ¡Chao! Pero tengo miedo. Pero bueno, la curiosidad mató al gato, muchachos. Sé que lo más probable es que vayamos a ver qué tranza con él. Mira nada más. Mira nada más cómo se pone. ¡Ay, güey! ¡Ya se acercó solito! ¡Oh, me dio! ¡No! ¡Te dije, Raulito! ¡No demonios! ¡Que no te acercaras, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 Salió proyectado, muchachos. ¡Qué rayos! ¡Ah! Este juego me sorprende cada vez más, muchachos. Es un desmadre. Mira nada más. Ahora, ¿dónde chingas estamos? Pero ahí hay una señora. ¿Qué rayos? ¡Oh, mi Dios! ¿Qué pedo? Y me muevo como la señora. ¡Ah, no! ¡Ah, caray! Ahora soy el caballero ese, locochón. ¡Oh, por Dios! ¡Ah! ¡A la baraja es Batman! ¡Oh, qué chingada! ¡Shit! Fría. Era la luz de la chispa. Terrible su precio. ¡Ah, carambolas! O sea, me está diciendo a mí que ahora soy el caballero. ¿No? Bueno, al menos ya ataco. Eso es bueno. ¿Crees que le pueda dar en su madre esas cosas? A ver. ¡Muere! ¡Oh, sí! Esto ya es ganancia, muchachos. ¡Ah, chinga! Pero no salto. ¡No salto, muchachos! ¡No salto! ¡Ah! Ya, es que es Batman. A ver, tú ves esta grandota. ¡Déjese venir! ¡Déjese venir! ¡Hazla de una vez! ¡Ah, shit! Me atravesó el corazón, demonio. Es que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, shit! O sea, se ponen bien locos... ¡Ah! Pudo acá ser el... La pintiña pernambucana. ¿Cómo no? ¿Andas? ¿Andas? También, a ver. Espérate. O sea, no salto, pero sí me muevo como Batman. ¡Órale! Pataditas también doy. Y ahora... Tengo que ir para abajo. ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde vienes, chingadera? ¡Te vi! Te vi escabulliéndote por aquí, hija de tu madre. Tengo que bajar, supongo, porque no hay hacia arriba, muchachos. Bueno, ya estaba arriba, pero no pasó nada. Bajando. Bajando. ¿Esto se rompe? Sí. ¡Ah! ¡Ándale! ¡Ah! ¿Qué se vieron? ¡Qué esquivación, demonios! Soy un caballero hecho y derecho, demonios. A ver. Entonces. Bajé, ¿no? A ver aquí, ¿esto qué es? ¡Ah! También, vientos, vientos. ¡Perfecto! A ver si no hay cosas secretillas por aquí. ¡Ora, ora, ora! No sé a quién le estoy dando, pero pinches combos chingones, cómo no. Este es el caballerillo pillo que nos tocó, que vimos al principio, pero que fue el que asustó a la niña, ¿no? En un punto o algo así. ¿Quién sabe qué demonios, muchachos? La verdad me estoy, me estoy rompiendo. ¡Eh! ¡Eh! Ah, pensé que me iban a asesinar. Me estoy rompiendo un poquito la cabeza tratando de entender qué demonios está ocurriendo, muchachos. Así de fácil y sencillo. Porque la neta sí está muy, muy desmadroso esto. ¡Ale, ale, ale! ¡Ah! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Uh! Se aventó bien, cabrón. Por poquito, dijo Garrelitos. Vámonos. Ven aquí. ¡Eso! Ahora para arriba. Perfecto. ¡Oh! Esa nubecita que tranza. No sé, pero se ve sospechosa. Muere, muere, muere y muere. ¡Ah, caray! ¡Ah! Se hace cositas. Perfecto. Bueno, ya vamos catalogando poco a poco. ¡Ah! ¡Ah! Esa se enojó. Vamos, vamos, vamos. Eh, esquivación. Ya vamos catalogando poco a poco. ¿De qué rayos? Se trata cada cosa. Muchos servían al guardián por miedo. El guardián, siempre en silencio, se limitaba a observar. ¿Quién es el guardián? Johnny Cage. ¿Y yo soy el guardiáncillo, acaso? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué fue? ¡Se está comiendo una ratita! ¡Se está comiendo una ratita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pobrecilla! Digo, la rata está bien pinches horribles, pero bueno, o sea, pobrecillas, ¿no? Esas del suelo no me las puedo chingar, güey. Muere, muere. ¡Uy! ¿Esta tampoco? Ah, sí que... ¡Ah! ¡Vete, rata! ¡Qué tranza! ¡Ay, güey! Por poquito. Acudían a las tierras en busca del dolor. ¡Ah! ¡Pérame! ¡Ah! ¡Mátate! ¡Era blanquita! A lo mejor era buena... ¡Vértebra! Y sus propios corazones, eso, que se oscurecieron, demonios. Ya no se le era, demonios. ¡Rayos! O sea, estoy consiguiendo esas chingaderitas y es lo que el buen Raulito anda coleccionando. Y uno aquí... ¡Qué pedo! Les digo, muchachos, cada vez entiendo menos esta onda. Pero ve, ya tengo 10 de 85. O sea, eso es lo que tenía que hacer. Ok. Y ahora, ¿qué chingado sigue todo igual? ¡Ah, no! Mira, y hay un botón. Botón, botón, botón. Venga, Raulito, púchalo. Pucha de Red Button. ¡Ah, ahí está! A ver, entonces... A ver, a ver. Si no sirve esta madre... Necesitó algo, ¿no? Ahí se ve un espacio, muchachos. Vamos a ver. ¡Ah, ya está! ¡Ya está el puzzle, muchachos! ¡Ya está el puzzle! Ya lo armamos. Simplemente tenemos que subir un engrane. Botón, apretar. Ahí está. Ahora hay que esperar. ¡Tum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Ya. Ya llego. Venga. Vámonos. Eso. Así de sencillo, muchachos. Demonios. Sí nos complicamos un poquito la vida. Pero es que la neta me dio un chingo de miedo esa madre y no iba a arriesgarme a que me comiera. Al final, pues sí me dio un... Pues un llegue, ¿no? Pues un llegue, ¿no? Básicamente. Oh, necesito un cuchillito de palo. A ver. ¡Ah! Yes. Mientos. Un cofrecillo. Yo quería ver si desde acá arriba me podía aventar, pero ahí está. Ya conseguimos más brillitos. Porque eso es lo que... Ay, güey. Pensé que me iban a ensartar. Vértebra. ¿Cortar esto? ¡No, no, no! ¡Puerte, puerte, puerte, puerte! ¡Ah! Me pegó en mis nalguitas. Maldita cosa asquerosa. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¿Se murió? Oye, espero que sí, bro. ¡Qué pinche miedo me puso! Vámonos. ¡No, güey! ¡Qué pedo con los animales! ¡Qué chingados! ¡Demonios! ¡Hay que huir! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, güey! ¿Qué mierda era qué, güey? ¿Un bigote volador? ¿Acaso? ¿Era la ceja del puerquito ese? ¡Ay! ¿Qué fue eso? Oye, ese resplandor blanquito que tranza. ¡Demonios! Pues yo bajo eso. A ver, qué pedo. ¡Ah, mira! Ahí hay una... ¡Ah! ¡Ah, shit! Ah, bueno. Pero agarré esa cosilla. Lo que no sé para qué chingados funcionan. Pero la agarré, ¿verdad? Ese pinche bigotito que tranza. ¿De verdad que... ¡Ay! ¿Para dónde voy? No sé qué estoy haciendo. Yo estoy activando cosas. Me vale madre. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Me encanta caer de panza, chingado. A ver. Bajé esa madre por algo, ¿no? Y está ese güey por algo. Y este bigotito me sigue llamando la atención. Yo siento que me va a dar en la madre, ¿verdad? ¡Ey! ¡Ey, bigotito! ¡Ey, chingado! ¡Ey, chingado! ¿Cómo te espanto, chingado? ¡Y ahora más! ¡Ya! ¡Ah! ¡Maldita sea! Pensé que... Como estaba muy tranquilo, pensé que tenía que ir a hablarle o algo así. Decirle, oye, mi amigo, hay que domar a la bestia. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! Ya he visto la luz, muchachos. Pero ese pinche bigotito... Ven aquí, cabrón. Vámonos arriba. ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Súbase! Que no esté chingando. Es que rayos ese güey... O sea, si no me da... Esas madres son cofres o qué chingados. No sé, ya tengo un chingo de miedo ya. A ver, ya se fue bigotito. ¡Ay, cabrón! Por poco y me mato. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ven aquí, perro! Ya vi dónde está el... ¡Oh! ¡Ay, yeah! Bigotito con una chingada. Caramba, es que esa pinche ceja cometina hasta la... ¡Ay, de pura calabaza! ¡Vientos! ¡Vientos, muchachos! A ver si funciona al revés. ¡Ah! ¡Shit! Me alcanzó a dar maldita sea. Bueno, pero sí le pegó, sí le pegó. Ahora tengo que hacerlo de nuevo. ¡Ay, vientos benditos! ¡El Señor se Jesucristo! ¡Ahí está! ¡Yes! ¡Yes! ¡Demonios! No sé para qué chingados tenía que quitar este pedo, pero bueno, a lo mejor por esta... esta brillito, ¿no? Esta chispirre. ¡Abranme! A ver, te necesito una de esas cosas. Por ahí... Esa palanca la necesitaba en algún otro lado, ¿no? ¿Quién sabe? ¡Ah! Pero acá no he visto, no he visto. Ya se quitó el puerjero. Es que si no subimos y ya no regresamos... ¡Ah! ¡A la verdad! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Otra cosa con máscara! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! A ver, Raulito. A ver, no se ve agresiva, ¿verdad? Porque hay un punto de guardado aquí que la verdad me tiene un poquito nervioso. ¡Ay! 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 ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Se puso eso. ¡Ah! ¡Persona! ¡Ah, caray! ¡Me conoce! ¡Parece que me conoce de años! ¡Pues! ¡Pues! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¡Ven! ¡No tengas miedo! ¡Sí tengo miedo, señor! ¡Demonios! Siempre que dicen no tengas miedo es cuando más miedo me da. ¿Está bien? ¡Qué pecs! ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué demonios haces ahí? ¿Qué es ese brillo? ¿Esas piedras? ¿Sabes lo que son? Y yo, pues, no, el señor. Las he estado coleccionando porque brillan y se ven bonitas. A lo mejor en un punto las puedo vender, señor. ¿Cómo la ve? ¿Usted qué opina? ¡Ah, sí! ¡Es dolor! ¡Dulce dolor! ¡Déjame verlo! ¡Ah, caray! ¿Es dolor? ¡Ah, caray! Todos los seres vivos sienten dolor. Hasta la última hoja de hierba. Hasta el último y diminuto insecto. Pero encontrarlo no es fácil. Pocos son capaces de hacerlo. ¡Ah, jalabar! ¡Oye, ahí tiene un número arriba! A ver, hablar. ¡Ah, el castillo se expande. Consume estas tierras. Trae el dolor consigo. Aquí vivía una enorme criatura. No conocía. No conocía ni la pena ni el gozo. No tenía emociones. Vivía en calma. Cazaba y alimentaba a su estirpe. Tenía cientos de crías. Pero su chispa se apaga. Su mundo no volverá a ser el mismo. Su estirpe, tocada por el castillo, está cambiando. El castillo trae el miedo. Está encerrada con ellos. Les tiene miedo. La están envenenando. Señora, apúrese. Como que hablas muy lento, ¿no? Algún día morirá. Y quizá sea una bendición para todos. ¡Vértebra! A ver, tiene más... ¡Ah! ¡Oh, ya vi para qué es! Bueno, creo. Porque ahí tiene un precio. Y yo tengo 16 de 85. ¿Eso quiere decir que me va a cobrar como por platicarme o qué chingados? ¿O me va a dar algo después? Bueno, ahorita vemos. Ahorita vemos. Como que si no, nos vamos a quedar ahí media hora porque el señor habla muy pinche lento, ¿no? Pues vamos a ver qué demonios hay para arriba. Ya no vimos. Ajá, para acá, ¿no? Venga. Para arriba, Raulito. Mi señor Don Raulito. Ahí necesitamos llave. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Eh! ¡Tú! ¡Levanta! Ok. ¡Ay, se ve bien jocosón el señor! ¿Qué pasó? ¿Qué hay aquí? ¡Ah, shit! ¡Me caí! ¡Oh! ¡Llevo tres días sentado en este árbol! ¡Ni preguntes lo que había en el cubo! ¡Uh! ¡Ah, demonios! ¡Qué asco! No, la verdad no quiero preguntar. ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡No toques la almohada! ¡Ni lo iba a hacer! ¡Yo nomás iba caminando! ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Tengo que hablar con usted o qué demonios? A ver. ¿Qué pasa? Hablar. ¡Perfecto! ¡Ah, sí! ¡Estoy atrapado! Tienes que arrancar el generador para bajar el puente. ¿Me ayudas? Si no me equivoco, la gasolina está en la cueva cerca del árbol. En el árbol, como ya habrás visto, hay unas grúas muy prácticas. Te vendrán bien para levantar la gasolina. Básicamente, solo tienes que hacer un par de cosillas. Básicamente, dice el cabrón. Busca la lata, ponla debajo de la grúa, baja el gancho, engancha la lata, levanta la lata, desenganchala, baja otro gancho, pasa la lata, gancho, engancha la lata, sube un poco más arriba, sube el gancho, desengancha la lata, ponla debajo del último gancho, enganchala, vuelve a subir, sube el gancho, desenganchala, hola, noto otra vez. Todo eso, uf, uf, y echa la gasolina en el, uf, en el generador, ok, está chupado. Supongo que es fácil, lo ves, ya lo ves, como quitarle un caramelo a un niño. Hijo de su madre, o sea, tengo que ir a buscar este pedo. Vale, toma, ah, mira, vientos, al menos la diosa madre, te faltará para abrir la cueva. La cara de Raulito, así como, hey, ¿por qué tengo que hacer todo eso, hijo de tu madre? Estás loco, muchachas, estás loco. Ah, mira, otra chispirri. Chispirri. Ah, caray, otro niño, o niña, hey. Solo Raulito, voltea. Hey. No me escucha, muchachas, está llorando, demonios, siento feo de verlos así. Yo sé que puedo ayudarles, creo, ah. Yo muy seguro, ay, cabrón. A Raulito le encanta aventarse de panza. Venga, entonces, ¿qué necesitamos? ¿A la pinche cueva? Sí, va, vamos acá. La cueva era más abajo. Venga, ya no hay monstruos ni nada, todo perfecto. Vamos a abrir este pedo. ¡Uh! Muchachos, ¿ustedes saben qué pasa? La verdad, yo no tengo ni la más mínima idea, pero pues ya vamos por una gasolina, va. ¿Qué hay aquí? ¡Eso! Yo sabía que estaba muy grande el espacio para una gasolinita. ¡Mira, qué es eso! ¡Oh, por Dios, qué creepy está esto! Mira, nos faltan un chingo todos, de hecho. Eso es como un recorte, ¿no? Aquí con una familia bonita. ¡Qué loco! Con una niña con una sola pierna, va. Claro está. Pues a ver qué trance. ¡Oh, por Dios, muchachos! Es un desmadre. Esta es la gas, ¿no? Vamos a llevarla. Lo bueno es que tiramos ese ganchito de una vez, ¿eh? Pero se ve que sí tenemos que dar un mega roll de esos importantes, ¿eh? Písale. Eso. Ahora vamos a subirla hasta el doncito este. Don... No, le pusimos nombre. Parecía como pavo real, ¿no? Algo así. Don Paps. Hay que ponerle Don Paps. Disculpe, Don Paps. Allá va su gas. Vente. Ahora jalamosla para acá. Al siguiente ganchito. Todo lo que nos dijo ese güey nomás y se alteró bien, cabrón, ¿va? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahora para acá. Eso. Ahora para arriba. Ahora para... ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¿A dónde chingados es? ¡Jeje! Ah, aquí, aquí, aquí. Eso. Ok. ¿Y después? ¡Ah! Ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi. Ya me acordé. Sí, sí. Ya está, ya está, ya está. ¡Ah, demonios! Trae la pa' acá, Raulito. Eso. Ahí va el llegue. Ahí va el llegue. Buenas. Con permiso. Con cuidado. Ahí va el golpe. Estaba por aquí, ¿no? Vertebra para saber. Supongo que... Bueno, de todas maneras, tengo que bajar por él. Tengo que bajar a engancharlo. ¡Qué loco! ¿Por qué no vi antes el gancho de arriba? Pero bueno, aquí estamos. ¡Uf! Dice que está encerrado. ¡Sí puede bajar, tranquilamente, Don! ¿Por qué se pone loco? ¿Eh? Ya voy, ya voy. Ya vengo. Ya platicamos. Ya ven, parece pavo real. Ya ven. Quién sabe. Ya ven. Ya ven. Ya ven. Don Paps. Don Paps. Mira, sí la tine, creo. ¡Opa! ¡Shit! Bueno, hasta ahorita no me he caído lo suficiente. Como para... ¡Súbalo, Don Paps! ¡Don Paps! Chale. Al menos debería de ayudarme en eso el cabrón. ¿Cómo de tener la pinche panza bien madreada, muchachos? O a lo mejor ya no siento dolor porque ando recolectando dolor de todos. ¡Se ama, Don Paps! Si le estoy gritando desde abajo, chingao. También estoy medio madreado, ¿eh? No cree que estoy joya. Ahí voy. Ahí va, ahí va, ahí va. Como que hay mucha tensión, ¿no? Ven acá. Vámonos. Párrala. Eso. Ahora vamos a llevarla. Hasta allá. Ese Don Paps ahí. Nada más dando pinche vuelta al cabrón. Ves de ayudar el huevón. Pero bueno. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí te hablamos. No se preocupe. Ahí está. Ya estamos poniendo el generador. Pues yo creo que esta no es su casa. ¿Qué chingaza de ser? Ah, mira. Ahí hay un telescopio. Yo creo que con eso observo. ¡Ey! ¡Ay, güey! Me dio un chingo de miedo. ¡Genial! ¡Genial! Es que... ¿Qué? ¡Oh! La otra mitad sigue levantando. Ah, no seas mamón. Me van a hacer meter por una pinche cueva infinita, ¿va? ¿Puedes hacer algo? Y yo... Ah, la mano. Ah, no, no. Está aquí enfrente. No se preocupe. Yo ya pensé que me iban a mandar. Ah, ya está su casita, Don Paps. ¡Ya está, Don Paps! Ya está su casita. Señor Don Pavo Real. Don Paps para los cuates. ¡Échale! ¡Échale! Miren, es por acá. No se va a caer, ¿eh? ¡Ay, güey! Eso. ¡No más! ¿Es un pichit paso? Ah, ya. Pensé que le tenía que ayudar al cabrón. ¡Chingao! Ah, mira. ¿Qué es eso? ¡Yes! ¡Ay, chinga! ¡Me ha salvado! Si llego a tomar otra infusión de relleno de colchón, no quiero ni imaginar lo que hubiera sido capaz de hacer. ¡Ja, chingao! ¿Estaba tomando colchón? ¿No? ¡Qué chingados! ¡Qué pedo! Mira, ya se va a sentar el doncillo. Vamos a ver. No, está recogiendo, ¿no? Ah, está haciendo un tecito. ¡Qué buena onda! Y aquí, ¿qué pecs, don? ¡Qué tranza! ¡Ey! ¡Don Paps! ¿Qué pasó ahí? Cuénteme. ¡Cuénteme! ¿Sabes? He dedicado mi vida entera a los mapas. He hecho muchos mapas. Por lo menos, tres. ¡Ay, no, madre! Es una pinche inmensidad de mapas que hizo usted, señor. Vale, madre. Tampoco es que sean mapas de lugares de verdad, ¿ah? Pero, pues, a lo mejor, a ver. ¡Yibby! ¡Pinche, don Paps! No se mamó con esos mapas. ¿Qué es eso? A ver, es la muerte, ¿no? Un bosque. Eso parece ser un corazón. O a lo mejor le estoy metiendo mucha imaginación. Un faro y una casa. Y una X, que es donde está el tesoro, ¿no? Rayos, la neta, no he pasado por nada que se le parezca a esa madre. Pero gracias, don Paps. No hay pedo. A ver, dígame, ¿qué tranza? ¿Qué pasó ahí? ¡Oh, oh! ¿Y mi ascensor? ¡Aquí había ponido un ascensor! Alguien ha cortado la cuerda. ¿Estará atascado por ahí abajo? ¿Puedes echar un vistazo? ¡La madre! ¿Desde cuándo me convertí en el chalán de Don Paps, chinga? ¡Ah, la madre! ¡No! Yo no me acerco... Ah, mira, aquí hay cosas para cortar. ¡Yes! Yo no me acerco a esa madre. A ver, a ver, a ver. ¡Ah, shit! ¡Se lo dije, Don Paps! ¡Demonios! Afortunadamente no... No, sí está atascado. Sí, ya me morí. Ok. Lo sabía. El limo, o el biche, ese monstruo, esa madre, está por todas partes. Es el castillo, se está expandiendo y trae más y más slime. Mi pobre cuerda. Necesitaré materiales para arreglarla. Vi unas arañitas muy cucas en la cueva que hay debajo de la casa. Si hay arañas, tiene que verte las arañas. Te sorprendería ver la cantidad de cosas que pueden quedar atrapadas en ellas. Pichos, moscas, ardillas, todas esas cosas. ¡Búhos! Una vez vi uno también. Toda clase de cosas, la verdad. Así que se me ocurre. Y si me traes un poco de hilo de araña, me serviría para arreglar el ascensor. Es más, tomo una llave de las minas. Ah, bien todos me dio la llavecilla, esa que necesito. Pero ten cuidado. Una vez vi una manada entera de lobos en la tela de araña. Y los lobos son muy peligrosos. ¡Hijo de tu! No pudo dejarlo así, nada más. Y ya con las arañas tenía dos pinche paps, mamón. Chinga. Bueno, vamos, vamos. ¡Ah! ¡Uy, me salvé! ¿Qué les digo? No sé. Ah, mira, hay que cortar. No sé... Si realmente me... Ah, mira, otro. Oye, mi día de suerte. Bueno, aunque ya me di cuenta que esa madre es dolor. Es que no... Ah, mira, ahí también hay otro. ¡Ey! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¡Oh, por Dios! ¿Qué está ocurriendo? ¡Oh, mardito! ¿Qué pedo con esto? Hay un olor raro. Ya soy la morrita otra vez. ¿Ardillas? ¿O un mapache? ¿A qué huelen los mapaches? Yo también me he preguntado eso, muchachos. A esto, supongo. Mmm. ¿Ya nos movemos? Ah, sí. Examinar. Una bellota en un palo. ¿Alguien ha intentado hacerse amigo de una ardilla o de un mapache? Pues yo no, la verdad, no he tenido tiempo, ¿verdad? Si no, tiempo de decirle, oye, ardilla, qué tranza, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, todo bien. ¿Cómo van las nueces? Pero pues no. ¿Qué dice? La casa da miedo, pero el bosque que hay detrás de la valla da más miedo todavía. Vértebra. Con la niña. La niña es mucho más, este, pues, en un... Una forma bonita de decirlo, mucho más inútil, porque no salta, no se avienta, no hace nada. O sea, aquí el verdadero MVP es Raulito, ¿eh? Una mesa sin té, sin tetera. Y nadie con quien beber té. Manta madre. Y ahora... Ah, la jalabaraja. El columpio está roto. A ver, pero vamos del otro lado, porque ahí se ve como que ya me voy, ¿no? Primero vamos de este lado. Ah, caray. No, pues aquí. Ah, una tetera. Oye, a ver, justo lo que nos faltaba. Venga, pues vamos a agarrarla, a ver qué tranza. Eso. Llévatela, mija. No hay problema, no hay nadie ahí. ¡Ey, de movida! ¡Corre! ¡Corre de ahí! ¡Nooo! Ah, ah, agárrala, agárrala, agárrala. Ay, creo que ya pasó. Ay, qué pinche miedo, vete al demonio. Hay un poco de agua de lluvia y relleno de colchón. ¡Ah, jalabaraja! ¿Es de Don Paps o qué demonios? Qué asco. ¿Cómo he llegado ahí? Me la quedo. Prepararé un té delicioso. Pero sácale ese pinche colchón porque Don Paps no sabemos sus mañas, ¿eh? Así es que mejor vamos a llevarlo. No, ma, ¿cómo no se muerde el pinche miedo? Una rama le agarró la cabeza. Pero bueno, se puede interpretar como que se te atoró el cabello o algo así, ¿no? Algo bien leve. Ok. ¿Y ahora? Pues entonces ahora sí vamos de este lado. El columpio estaba roto. ¿Esto qué chingas es una entrada o qué? Vértebra. ¡Ay, güey! Ay, espero que sea su mamá porque sí, qué pinche miedo. ¡Hola! Buenas. ¿Qué pasó, jefecita? Las plantas están secando. Seguro que antes esto era precioso. Pues yo creo que sí. No puedo abrir nada. ¡Ay, la señora se metió! ¡Qué pinche miedo, doñita! ¡Doñita! Yo ando subiendo, me valió madre. ¿No hay más cosas que agarrar? Bueno, hasta acá. Eso. Ya no puedo. Por acá. Ando echando un desmadre, muchachos. Yo creo que no debí. No debí llegar hasta aquí, ¿verdad? Vámonos. Pero vamos con la jefita. A lo mejor ella sabe qué trance. ¡Ah, mira! Es la casa donde estábamos. ¡Qué loco! A ver. ¿Abrimos? No. ¿Esto qué es? No puedo abrir, creo. ¡Shit! No, no puedo. La de arriba también está cerrada. Esto es por donde entré. ¿Qué más hay por aquí? Déjame buscar. De una vez. Es que soy curioso. Aquí no he visto. De hecho, que diga que coleccionamos algo. Pero bueno. Hola. Buenas. Esta flose se cuece mucho. Hay agua por todas partes. Y le está echando agua a la señora. ¿Qué pedo? Demoros. Hay que ver qué tranza. ¡Ah, una pelotita! ¡Qué buena onda! ¿Eh? Espérate. Espérate. Algo está... ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¡Oh, demonios! Oye, ¿ese es Raulito? ¿Qué está pasando? No tengo ni la más mínima idea. Pero la niña tiene un chingo de miedo. Ella sabe cosas que todavía nosotros no. Y por eso tiene un chingo de miedo. ¡Ey! ¿Por qué me empujas, jefecita? ¿Por qué lloras? ¿Qué demonios está ocurriendo? ¿Sí es Raulito, güey? ¿Qué? ¿Qué demonios? No sé qué está ocurriendo, muchachos. Pero se deprimió bien feo el Raulito. ¿Me puedo largar de aquí? No. Examinar. ¿Aquí decía examinar por algún lado? ¿No? Ok. ¡Rayos, muchachos! ¡Qué tranza! Copos de avena, huevos y bourbon. ¡Rayos! Ha sido un lugar difícil, entonces. A ver qué... ¡Ah, ya se abrió allá! Vientos. Vamos a ver qué tranza hay aquí. ¡Oh, por Dios! ¿Qué demonios es este lugar? ¡Qué oscuro! El interruptor tiene que estar por aquí. ¿Es ese? Sí. ¡Oh, hijo de su madre! Hay algo detrás de la caja. ¡Oh, no seas mamón! No me espanten, por favor. No llego. Hijo de su madre. ¡No, no! ¡Para! ¡Préndele, préndele, préndele! ¡Ay, güey! ¿Esto es una barra? Sí, que pesa. Entonces, sí es una barra. No llego, muchachos. De modo que necesitamos algo que... Algo... ¡Ay, güey! Oye. ¿Tú eres Raulito? ¿De pura casualidad? ¡Raulito! ¡Ah, no más! ¿Qué pasó? Mira, mi cuarto ya está abierto. Vamos a ver qué trans antes de irnos, muchachos. ¡Oh, por Dios! Una caja enorme. Puedo subirme encima. Caray, es un regalo, ¿no? A ver. Ábrela, ábrela, muchacha. ¿Qué es eso? Un... No sé. ¿Qué demonios es eso? Ah, una muñeca. ¡Oh! Oye, qué grosera, chamaca. Pestosa, ¿eh? Pero me voy a llevar la caja. Raulito. Raulito joven. Quiero pensar. Le había llevado un regalo y lo tiró nada más. Y se llevó la caja. Chingo a su madre. Demonios. Y Raulito ya se fue a encerrar ahí arriba. Muchachos, aún no sé qué está pasando, pero vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo. Primero hay que llevar a esta madre. Y ojalá no haya nada que nos quiera matar del otro lado. Porque la morra, ya saben, la curiosidad mató al gato. Y la morra seguramente... Algo va a pasar. Hola. Hola. Ay, güey, güey, güey. No, no, no. No te metas ahí. ¡No te metas ahí! ¿Quién eres, cosita? ¿Qué haces aquí sentado tan solito? Oh, ya. Es un muñeco. Oye, ese... Este... A ver, hey. Ese muñequito estaba arriba cuando... Cuando... Ah, cuando Raulito era viejo. Cuando era viejito y estaba. Oh, por Dios. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? Ya volvimos a ser Raulito. Oh, por Dios. ¿Son recuerdos de Raulito? Qué chingados, muchachos. No tengo ni más mínima idea. Pero hasta aquí vamos a dejar este capítulo. Que ya nos alargamos un poquito. Porque es que al tratar de comprender la historia, mucha está muy cabrón. Está muy pinche loco. Pero aquí vamos a dejar esta historia. Mucho más menos este capítulo. ¡Ey! Eso es lo que vi hace rato. Un zorrito. Zorrito de luz. Oh, por Dios. Qué manera de despedir este video, muchachos. Pero bueno. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo del trabajo de Raulito te gustó. Nosotros nos veremos mañana con otro video. Y en unos días continuaremos con esta aventura. O más bien este misterio que envuelve a Raulito y a sus allegados. Pero bueno, ahí está. Nos veremos mañana. Cuídense mucho. Gracias por ver. Raulito despídete. ¡Ja! ¡Juish! ¡Bye!